El senador Javier Lozano aseguró que tras la renuncia de Margarita Zavala al PAN se irá al tercer sitio como fuerza 2018 y quedará devastado. Muy interesante lo que dice, pero es un panista calderonista. ¿Quién es Javier Lozano? Pues basta recordar que en 2007, en julio de 2007, fue protagonista del escándalo con el empresario Shen Li Ye Gong, un narcotraficante de origen chino, quien acusó a Lozano Alarcón de haberlo amenazado con la famosa frase coperas o cuello. Ye Gong, quien se encontraba prófugo de la justicia en Nueva York por acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero, lo acusó de haberlo extorsionado para guardar 205 millones de dólares, aunque en otras publicaciones como la de Proceso se decía que eran 250 millones de dólares que se encontraron en su domicilio. Ese dinero, dijo, era para la campaña presidencial de Calderón Hinojosa en 2006, cosa que, por supuesto, Lozano negó. Hoy, después de esas imputaciones, es senador de la república. Tremendo. Como dicen por ahí, todo juego de herramientas necesita un martillo y este es uno de los martillos del PAN. Por ejemplo, lo acusa este ex ciudadano chino, también mexicano, de haberlo extorsionado y amenazarlo de muerte. El líder nacional del partido, dice Javier Lozano, refiriéndose a Ricardo Anaya, causará un daño histórico al provocar la salida de la ex primera dama, dijo el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, luego de participar en el Congreso Cultural Ibero 2017. Anaya, subrayó, es el Roberto Madrazo del PAN por su autoritarismo, por ver la política de forma unipersonal y porque se aprovecha y abusa del partido por su obsesión de ser candidato a la presidencia. Si tanto le ofende, debería de salirse, pero bueno. Comentó que la cohesión dentro del PAN era un factor que lo hacía competitivo, pero ahora, de cara a la elección presidencial de 2018, si el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, pone a Mead como candidato, muchos simpatizantes blanqueazules lo verán con buenos ojos, tras haber trabajado para administraciones panistas. Hace días les comentábamos sobre José Antonio Mead, que es el PRIista, amigo de panistas, o sea, el PRIAN. La gente tiene que enterarse que el PRI y el PAN son lo mismo y el PAN perde de movimiento ciudadano, no es nada diferente, es lo mismo, es el PAN y el PRI. También añadió, se ha debilitado un frente naturalmente porque, por un lado vas a tener al grupo de Anaya y de los panistas que le sean leales y se queden ahí y otros que se vayan con Margarita Zavala porque se va a llevar un buen número de militantes del PAN, dijo. De acuerdo con el senador, acusado por el chino, Ye Gong, de amenazarlo de muerte, Ricardo Anaya debe hacer un examen de conciencia muy serio sobre su propia actuación porque no se vale utilizar todo el partido en su afán personal y pasar por encima de los más excluidos y cerrar espacios a los que no están con él y a los que no piensan como él. Creo que nunca imaginó que al estirar tanto la liga iba a llegar a reventar como lo hizo. Me parece que cuando amenazó, según Shelly Ye Gong, dice que lo amenazó o coopera su cuello y ahora al escuchar esta frase, creo que nunca imaginó que al estirar tanto la liga iba a llegar a reventar como lo hizo. Me parece que estamos hablando de la misma persona, pero en fin, es simplemente una frase. Dice que Anaya no pensó que la salida de Margarita fuera tan potente, que hoy tiene críticas de propios y extraños. Está haciendo un socavón azul y es el único responsable de lo que está pasando. Sus falsos llamados al diálogo y la unidad no le alcanzan porque nadie le cree. Es básicamente lo que dice Ochoa Reza del PRI, nada más que lo está diciendo un panista, un senador panista. Tremenda cosa, pero en fin. No olvides suscribirte, RH Noticias.